Muy buenos días. Sí, entrevistamos a la diputada Irma Martínez. Martínez. Sí, platíquenos sobre la tenencia de la tierra en la zona este de Tijuana, cómo se llevará a cabo ahí la regularización, qué programas hay para esas personas que no encuentran, que no tienen ningún papel o documento de su propiedad. Gracias, te comento. Esa zona este de la ciudad de Tijuana, donde tenemos alrededor de 136 colonias, pues es relativamente el área más joven de la ciudad de Tijuana. Sus primeras colonias fueron el Florido y tienen alrededor de 25 años. Pero desafortunadamente la mancha urbana se ha ido expandiendo hacia esa zona de la ciudad y los ciudadanos buscan un lugar donde quedarse y donde fincar el patrimonio de su familia. Muchos de ellos, si no la mayoría, viven en terrenos irregulares, ya sea porque son ejidatarios o porque los dueños ya fallecieron y quedaron los terrenos sin ninguna legalidad. Por lo tanto, en los tiempos de campaña y con la presencia del actual gobernador del Estado, él siente mucho esa problemática que tenemos en el Distrito 13. Por lo tanto, nosotros en el Congreso ya emitimos una iniciativa para que él como ejecutivo pueda hacer un decreto y a quienes se encuentran ya en posesión de un pedazo de tierra en esa zona este de la ciudad ya puedan tener legalmente su documento que los acredite como propietario. Es un tema muy sentido porque son alrededor de 650 mil personas que viven en esa zona y tres cuartas partes están en esa situación vulnerable que da el no saber si somos dueños del pedazo que vivimos o no. Yo confío en que el gobernador del Estado, a través de esta iniciativa, que le abrimos un espacio para que él pueda decretar propietarios a quienes ya tienen pagos hechos a X persona en esa área de la ciudad. Ojalá esto se dé el próximo año. ¿Algún mensaje que le queda mandar a la ciudadanía del Distrito 13? ¿Cómo se llevarán a cabo estos trámites o lo que se esperan y que será un llamado del gobernador junto con usted? Pues yo no descansaré, insistiré en este compromiso que tenemos el licenciado Francisco Vega y su servidora, insistiré y buscaré la forma legal para que esto se dé lo antes posible. Al igual que por las temporadas, quiero aprovechar el medio para desearles felices fiestas a todos los que nos vean y nos escuchan. Muchas gracias.